Por dos razones. Hay unas declaraciones del presidente Vizcarra con relación a la situación que se ha dado de abuso en cuanto a las medidas de coerción. Y él, pues, que no se había pronunciado con relación a este tema, hace un pronunciamiento que yo creo que es muy importante. Vizcarra es el presidente del Perú. Y él dice lo siguiente. Bueno, la información. En el terremoto político provocado en Perú por las investigaciones del caso Odebrecht, con la sospecha de corrupción que alcanzan a gobierno de las tres últimas décadas, enfrenta al país sudamericano ante la necesidad de una regeneración urgente. Pero también ha alentado un debate sobre la aplicación de la justicia a la que se acaba de sumar el presidente Martín Vizcarra, que se había mantenido hasta ahora en perfil bajo. Todo detonó en el pasado miércoles con el suicidio del presidente Alagacía. Pero, ¿qué dice él? Él dice que yo, en mi condición de presidente de la República, no puedo evaluar individualmente el trabajo de un fiscal o un juez. Pero yo tengo también derecho de opinión como ciudadano. Y como ciudadano les digo, las medidas de carácter excepcional se están considerando exclusivamente como de carácter excepcional. Es una pregunta que se hace. Es la reflexión que hago para fiscales y jueces. Y ese es el equilibrio que tienen que buscar. Una autoridad que tiene la responsabilidad de encontrar y aplicar la justicia, tiene que hacerlo respetando también los derechos de los ciudadanos. La aplicación del código que rige su comportamiento, pero con el fin máximo de encontrar la verdad. Eso a propósito de estas situaciones totalmente desproporcionadas, por ejemplo, lo que ha ocurrido con el presidente Pedro Pablo Kuczynski, atendiéndose situaciones cardíacas en una clínica donde se le ha practicado incluso un cateterismo, bueno, pues tiene una coerción de tres años, tres años de coerción. Es decir, eso es una condena previa. Una condena previa por un expediente que parece ser que en Perú tiene informaciones que no se manejaron en el expediente dominicano y tiene características distintas, pero por más características distintas, es probable que en juicio de fondo no todas estas personas resulten condenadas. La característica diferente a la de Perú ha sido que en Perú el intendente de Odebrecht, Jorge Barata, pues va a ser objeto de interrogatorio. La diferencia es que en Perú Odebrecht entregó informaciones. En la República Dominicana no hubo informaciones. No hubo una sola información. Odebrecht no le dijo al Ministerio Público, a pesar de que es Odebrecht que admite que sobornó, no le dijo al Ministerio Público a quién sobornó. No le dijo para nada a quién sobornó. Ni le dijo quién sobornaba y a quiénes sobornaron. Nada. El Ministerio Público, en la necesidad de hacer un expediente, pues fue creando situaciones y se inventó que una persona de Odebrecht que tenía 10 días en el país cuando la interrogaron, el actual encargado de Odebrecht en la República Dominicana, cuando lo interrogaron que tenía 10 días que había llegado a la República Dominicana, es decir, que no sabía nada de nada en relación con lo que se estaba investigando. El Ministerio Público se inventó que este señor le había dicho que supuestamente quien estaba a cargo de entrega de sobornos era Ángel Rondón. Pero eso es tan mentira que no aparece en el interrogatorio de ese señor ni aparece en el expediente. Y desde el primer momento dijimos que eso era mentira. Que ese señor no había planteado eso, que nadie lo ha planteado en el expediente. Absolutamente nadie. Y entonces aquí lo que hay son unas sugerencias que hacen unos delatores premiados que dicen, mira, nosotros no suponemos que como entre Perencejo y Sutanejo había una cierta relación, tal vez, aunque no tenemos prueba, tal vez ahí hubo algo de soborno. Pero aclara incluso que no tienen prueba. Entonces, en el Perú, eso fue distinto. Eso fue distinto. En el caso de Alan García, a él directamente, solamente el pago de una conferencia. Pero al suministro, al suministro de la presidencia, pues Barata asegura que le transfirieron 4 millones de dólares. Pero eso de manera concreta, a fulano de tal, ministro de la presidencia, le transferimos tanto. Eso en el expediente dominicano no está por parte. No hay, no dicen por parte, a fulano de tal le transmitimos 5 pesos. Entonces, hay esas diferencias. Pero a pesar de esas diferencias, ya hay cosas que en juicio de fondo son distintas y que tendrían que probarse. Entonces, no es posible que un agente previamente, en una fase previa de un proceso que es de una investigación, padezca una condena de 3 años. Y mucho menos si esa persona está con 80 años de edad. O sea, ayer, a propósito de Perú, leía un artículo, y lo reproduje, de Jaime Bailey, que es una advertencia, señores, a veces de lo que nos ocurre a nosotros cuando nos enamoramos de cierto populismo, etc. Porque lo que Bailey revela aquí, lo que Bailey revela aquí, pues establece que Alan García fue escogido como presidente de Perú por primera vez, ignorando a los peruanos, ignorando a los peruanos, que él tenía serios problemas de su salud mental. Es decir, que se escogió a una persona con insanía mental, pero demostrada, probada, que, porque el elector lo desconocía, incluso, él le llegó a preguntar, al tener todas las informaciones de la clínica, donde él se había tratado en varias oportunidades de depresión, de problemas. Bueno, vamos a ver parte de lo que dice Jaime Bailey, que cuenta aquí toda su historia con Alan García, que fue una historia de amor y de odio. conocí a Alan García en 1984, era diputado y candidato presidencial, tenía apenas 35 años, yo tenía un programa de televisión, se llamaba Conexiones, pertenecía a una generación posterior a la de Alan, contaba con 19 años, lo entrevisté en una convención de empresarios, quedé impresionado por su inteligencia, su elocuencia y su simpatía, era un mago de las palabras, un hipnotizador, había nacido para seducir, no había quien resistiera a sus encantos, parecía imbatible, lo era. Poco después, volví a entrevistarlo en su casa, vivía en una torre moderna en la avenida Pardo de Miraflores, conocí a su esposa Pilar, argentina, cordobesa, hija de un gobernador de Córdoba, me pareció una señora tan bella como distinguida, poseía una elegancia natural. Luego de la entrevista, Alan me mostró algunos libros de su vasta biblioteca, citó de memoria varios poemas de Neruda, recitó el poema de Neruda, de Neruda, Altura de Machu Picchu, quedé arrobado con su vasta cultura, infrecuente en un político de mi país, sentí genuina simpatía y admiración por él, pensé que hasta podía votar por él, estaba equivocado, el destino se ocupó de torcer esos planes, sabotear esa incipiente amistad. Un líder histórico de su partido, André Tuzén, hombre de honor, que había fracasado en su intento de ser candidato presidencial en las elecciones de 1980, me llamó a su casa diciendo que debía transmitirme un mensaje urgente, acudí presuroso, Tuzén me llevó a su biblioteca y me dijo, Alan está loco, Alan está loco, sufre trastornos mentales, tenemos que impedir que llegue al poder, sería una catástrofe para el Perú. Luego me contó que Alan García había sido internado varias veces en la clínica San Felipe de Lima, donde lo habían sometido a la cura del sueño, durmiéndolo concedante para que saliera de profundas crisis depresivas o para que se calmase de virulentos estallidos maníacos o para salvarlo de hacerse daño. Le prometí a Tuzén que usaría esa información tan pronto como pudiese. Entonces, pues, quedé muy perturbado luego de aquella conversación. Entonces, resulta que él iba a participar en una entrevista con Alan García. Los dueños del canal, tres hermanos encantadores, veían a Alan con simpatía y uno de ellos era su íntimo amigo y confidente. Yo sabía que si le hacía esa pregunta a Alan, estaría en problemas. Sin embargo, sentía mi misión que era informar y bueno, en definitiva, le hizo la pregunta, le hizo la pregunta de si él había estado en tratamiento por problemas mentales. Alan consideró que la pregunta era un irrespeto, etcétera. No la respondió, pero resulta que todas esas cosas están comprobadas y estamos hablando desde antes de ser electo como presidente de la república. Entonces, no es el único caso, de luego, no es el único caso, porque ustedes saben que bueno, a Maduro lo que le falta es tirar piedra. Maduro en cualquier momento fuga, y López Obrador ni se diga. Entonces, bueno, pero en este caso estamos hablando de una cosa que estaba ya comprobada y una persona que estuvo bajo tratamiento y fíjense cómo una de esas crisis depresivas realmente lo llevó a terminar como como llevó porque él también tenía unas ínfulas de grandeza, etcétera, que la veía arruinada con la investigación a la que había estado sometido. Entonces, aunque hay una situación con el juez Ortega, una situación con el juez Ortega, y es que ayer de nuevo fue recusado por séptima vez. Esta vez lo hizo Conra Pitaluga, el abogado Conra Pitaluga, porque el teléfono del hijo de Conra Pitaluga, Aníbal, Conra Manuel Pitaluga Vicioso, fue intervenido. Entonces, eh, quiere la defensa de Conra Pitaluga que el juez le pida aclaró entregar una certificación en la que se demuestra que el teléfono de su hijo Conra Pitaluga fue intervenido. El juez consideró innecesario esto y por eso está siendo recusado. El Ministerio Público admite que se intervino el teléfono de Conra Manuel Pitaluga Vicioso y dice que no lo hizo en la condición de abogado que él es de su padre sino que la hizo en la condición de hijo de pariente cercano. Bueno, en este caso esa no es no es una situación que pueda compararse con la situación por ejemplo de Miriam Germán porque ciertamente cuando se está investigando a una persona y se está hablando de lavado de activo y se está hablando de una serie de cosas pues lo natural es también que las personas cercanas a esas personas sean objeto de una de una investigación lo que eso no se puede hacer es de manera ilegal se supone que eso debió contar con la autorización del juez que estaba a cargo de esa de esa investigación el PRD el PRD creo que está desarrollando ha decidido una estrategia muy correcta la estrategia legal que puede tener sus tiempos en el tribunal constitucional que no me cabe duda que al volver a conocer de este expediente pues al observar que el tribunal constitucional no tomó en cuenta las violaciones constitucionales por la que el tribunal constitucional anuló esa sentencia pues tomará una decisión eh contraria a lo que ya hizo el tribunal constitucional el tribunal superior electoral burlando o violando los derechos de defensa de el PRD al que pues le anula una convención por un hecho que no fue controvertido por un hecho que no fue controvertido en esa eh en en lo que hicieron los recurrentes eh en base a un documento apófifo también a una a una a un documento sin sin ninguna validez una decisión eh totalmente eh pues arbitraria sabrá Dios obedeciendo a que intereses pero bueno en lo que eso se ventila en lo que se verifica la violación de el artículo ciento ochenta y cuatro de la constitución por parte del tribunal superior electoral eso tiene unos plazos y esos plazos incluso pudieran eh ser contrarios a la agenda que hay que agotar eh en los partidos políticos la agenda legal para eh determinar sus candidaturas y su participación en las próximas elecciones entonces el PRD decidió transitar los dos caminos por una parte el camino legal buscando revertir esa sentencia absurda del tribunal superior electoral ese abuso del tribunal superior electoral por una parte eso por otra parte entonces el PRD ha decidido pues agotar una agenda política en la que si la decisión del tribunal constitucional pues dilata el PRD de todas maneras esté perfectamente habilitado para su participación electoral por eso el PRD ha convocado para mañana y haciendo la publicación de rigor la comisión política de ese partido que la integran 496 y tantos miembros y todo el que forma parte de esa comisión política esté hoy o no esté en el PRD incluso gente que ya se ha juramentado en otro partido como Aníbal Duberge y están buscando la candidatura por otro partido como Aníbal Duberge pues están siendo notificados de esa reunión de mañana de la comisión política y el PRD entonces con esta reunión empieza a dar los pasos legales para revertir por esa parte también esa sentencia es decir que está transitando los dos caminos si el lado del tribunal constitucional como tiene que hacer se toma su tiempo y eso pudiera impedir la participación electoral del PRD entonces el PRD no puede sentarse a esperar la decisión del tribunal constitucional y tiene que accionar en realizar su convención hacer todo lo que tenga que hacer siguiendo todos los pasos que la ley indica para hacerlo por eso en el día de hoy una comisión del PRD va a la junta central electoral a pedirle la verificación del quórum en el día de mañana que estén presentes para la verificación del quórum de todas maneras ellos se cuidarán de notarizar esa presencia de quórum y esa convocatoria se hace en base a la membresía que está registrada en la junta de la comisión política y en base a la propia membresía en la que la sentencia del tribunal superior electoral dice que supuestamente no había quórum de manera que creo que es correcto esa decisión que ha tomado el PRD de ir por los dos caminos los dos caminos el legal y el político legal para evitar que los que quisieron inhabilitarlo que fue el objetivo que es lo que está detrás de ese de esa de esa arbitrariedad del tribunal superior electoral eso es lo que está detrás ese interés porque aquí nadie es inocente nadie es inocente y todo el mundo sabe lo que hace y con quien se alía a la hora de buscar ciertos propósitos entonces para que los que están buscando ese objetivo realmente no van a lograr ese objetivo cambio y fuera